La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción anunció hoy el lanzamiento de la campaña Te Queremos con Vida, dirigida a promover el bienestar emocional de la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. Te Queremos con Vida es una campaña que inspira a nuestra gente a superar positivamente los efectos adversos que nos han impactado durante todo este periodo de pandemia. A través de este esfuerzo queremos que las personas le busquen la vuelta a cualquier situación que afecte su bienestar y tranquilidad. La campaña se estará desarrollando a través de los medios de televisión, radio, prensa escrita, billboards y redes sociales. También vamos a impactar con material impreso, afiches, pegadizos y queremos también, junto con esta campaña, seguir dando a conocer la herramienta tan importante que hemos visto de la línea Paz, una línea de atención en momentos de crisis. Durante la pandemia en la línea Paz de AMSCA se han reportado cerca de un millón diez mil llamadas, algunas de ellas para reportar situaciones de ansiedad, estrés y diversas preocupaciones. Otras han sido de víctimas de violencia de género que han utilizado la línea para dar a conocer su situación. Estas llamadas han sido trabajadas en coordinación con la policía. Nosotros atendimos estas llamadas dándole toda la orientación, empoderando a esta persona para que tome las decisiones. Buscar ayuda es llamar a la línea Paz, es llamar al 911. Se llama a la policía, se llama a la procuradora del paciente, a la procuradora de la mujer. orientamos a que realice este plan de escape. Para Notis 6 360, Miguel Rosa y Zoraida Asad Sánchez.